Este nuevo título, ¿no?, que para mi carrera deportiva me sigue sirviendo. Sí, sí, bueno, siempre haciendo algo por esto que nos gusta tanto y que lo llevamos en la sangre, ¿no? Y bueno, ya estamos casi de cuatro meses y dos semanitas, así que bueno, muy contento con él. Eso va todo bien, así que bueno, eso es lo que te da fuerza, ¿no?, para seguir luchando. Recordamos que son mellizas, ¿no? Ahora estamos en la... un tío, estamos viendo eso. Bueno, bueno, chueco, una bicicleta seguramente es regalo en el nacimiento, ¿no? Seguramente que sí, alguno va a salir, algo ahí va a ser. Hay pasiones que la razón no entiende. Hay pasiones que buscan la meta sin saber dónde será. Hay batallas y desafíos duros de emprender. Hay caídas que dolerán. Pero habrán muchas razones por las cuales levantarse. Por las cuales levantarse. Habrán instantes de gloria. Y habrán gloria para toda la vida. El chico se palpita, se disfruta, se viva plena por el micrófono de Radio 1. Y con el equipo de suceso deportivo que siempre está. En todo se queda la hora de definiciones. El chico se me da privado a los dientes. Rostando el cererón. El chico que viene para la victoria del cererón. Un grande desigrismo al gurente. Últimos 200 metros. El chico gilí va a entregar a mareo. Mára va a levantar los brazos al viento. En las luces de los laterales. Las luces de los laterales. Pero ya en el corazón. En el chico. En el chico para su público. El chico gilí se queda con la victoria. Segundo la general. Detrás del tirero Luis Mancilla. Chico. Felicitaciones chico. Habrán sueños. Habrán principios. Y habrá un final. Ignacio Gilí. Ignacio Gilí. El chico. El que predijo el ejemplo de la valentía. En Teresa. El que hizo docencia. Y el que seguirá inculcando el amor al deporte en dos ruedas. Por las emociones que nos diste. Por las carreras en las que fuimos a la par. Otra vez con otra alegría para generar el viaje. Realmente, si no me luché. Y bueno, yo también me lo parecía. Hemos trabajado muy duro. Hemos viajado bastante para Mendoza. Y bueno, gracias a Dios. Una medalla de plata para tener alvear. Y que tan tan seaba también mi hermano Sergio. Por la pista, ¿no? Por las ganadas. Por las perdidas. Por las injusticias. Por las emociones. Por las emociones. Y por ello fue de que volví. Porque lo vi llorar. Lo vi sufrir. Y bueno. Ahí. Este es para ello. Este es para ello. Por llevar el nombre de alvear. En lo más alto. Por ser el dueño de títulos imborrables. Por ser el único en ganar la Vuelta Ciclística de Mendoza. Dos veces consecutivas. En 2007 y 2008. Por tus alumnos. Por las veces que paraste para dar un consejo. Por enseñarnos que nunca hay que darse por vencido. Por los encuentros. Por los caminos. Competidores y lugares que anduviste. Bueno, muy buenas. Muy contento de haber ganado esta etapa. La última. Por tu familia. Por tus ídolos. Y por los que te idolatran. Con todas las letras. Por las lágrimas. Que nos hiciste derramar de emoción. Gracias campeón. Gracias campeón. Gracias campeón. Gracias Choico. Y hasta la próxima vuelta. ¡Este es tu para allá! ¡Este es tu para allá! ¡Este es tu para allá! Gracias por ver el video.